El 12 de noviembre de 1974 la Hermandad de los Estudiantes se trasladaba a la Iglesia de la Anunciación para conmemorar el cincuentenario de su fundación. Hoy, 50 años después, la Hermandad ha querido volver a repetir los cultos idénticos a los celebrados en 1974 para conmemorar en esta ocasión el centenario fundacional de la Corporación del Marte Santo. Nos encontramos en la Iglesia de la Anunciación frente a los titulares de la Hermandad de los Estudiantes que presiden este templo metropolitano y nos acompaña su hermano mayor Jesús Reza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos encontramos ante un marco histórico y extraordinario, ¿no? Sí, yo creo que la Iglesia de la Anunciación es un marco extraordinario y, como tú dices, maravilloso y que nos trae a nosotros muchísimos recuerdos de nuestra estancia aquí tantísimos años. Hay que tener en cuenta que, si salimos de esta Iglesia, vamos a encontrar en el lateral un azulejo de los estudiantes que, al fin y al cabo, nos está identificando y recordando la historia de esta hermandad en este templo, ¿no? ¿Cómo surge? Efectivamente, ese azulejo se puso ahí conmemorando el 25 aniversario de la fundación de la hermandad, aunque se puso, creo que un par de años después del aniversario, pero conmemora esa efeméride de los 25 años de la fundación de la hermandad y, bueno, bien muy característico nuestro, aunque ese azulejo tan precioso del Cristo en la pared de la Iglesia de la Anunciación. Precisamente este domingo hemos vivido también una estampa histórica cuando los titulares, especialmente el Cristo de la Buena Muerte, que está a nuestras espaldas, volvió a pasar por ese azulejo, ¿no? ¿Qué valoración hace del traslado de ida hasta aquí? Pues fue el sábado pasado. El sábado, efectivamente, el domingo es el regreso. El sábado pasado nos trasladamos a la Iglesia de Anunciación en un traslado sencillo, pero a la vez sencillo, emotivo y piadoso. Quisimos aplicarlo por los afectados y por los difuntos del desastre meteorológico que ha ocurrido en España, sobre todo en la parte de Levante. Y la verdad que evitamos lo que es el centro puro y duro de Sevilla, evitamos la Avenida Constitución, esa zona que era muy transitada por el turismo y optamos por un recorrido más íntimo, que la verdad que facilitó mucho la oración de los hermanos y el rezo. Y yo estoy muy contento de ese traslado porque los hermanos creo que disfrutaron mucho de ese momento. Este domingo viviremos el regreso extraordinario con los dos pasos, con dos bandas de música. Ahora hablaremos de Tejera, que acompañará al Crucificado. Lo cierto es que a última hora se han tenido que cambiar algunas calles del recorrido, sobre todo Cuna y El Salvador, ante la imposibilidad de poder transitar por estas calles por la instalación de las luces de Navidad. Efectivamente. La idea era volver, tenía su significado, el volver por calle Cuna y por El Salvador, porque Cuna era una calle muy especial para la hermandad cuando nosotros estábamos aquí. Y El Salvador fue un templo donde la hermandad de Pasión y el Amor nos acogieron cuando la Universidad de Sevilla se cerró durante la República. Y queríamos pasar por ahí por esa intención. La verdad que la ciudad tiene muchas necesidades, muchos actos y yo creo que las hermandades tenemos que adaptarnos a las circunstancias de la ciudad. Y bueno, pues nos facilitaron un recorrido alternativo y sin ningún tipo de problema, pues lo haremos de esa forma. Estábamos recordando al inicio de esta entrevista cuando la hermandad estuvo aquí hace 50 años, valga la redundancia, para celebrar sus 50 años fundacionales. Y también pudimos escuchar a una banda de música tras el Cristo de la Buena Muerte, ¿no? Se recupera esa estampa histórica de forma única y excepcional. ¿Cuál va a ser el repertorio o por dónde van a ir las líneas musicales de cara a ese acompañamiento que va a tener el Cristo de la Buena Muerte con la banda de música del maestro de Tejera? Bueno, sí es cierto que hace 50 años, en el aniversario fundacional, tocó la banda municipal, se estrenó la Marcha de Cristo de la Buena Muerte. No fue acompañando todo el tiempo la banda al Cristo, pero en un par de sitios creo que se tocó a la salida y creo que en la catedral cuando fue el estreno oficial de la marcha. En esta ocasión hemos creído, bueno, es una cosa especial, una procesión, digamos, entre comillas, de gloria y de agradecimiento. Y hemos querido tener ese gesto de contratar a la banda del maestro de Tejera para acompañarnos, como no puede ser de otra forma, porque Cristo irá acompañado de una marcha tipo fúnebre, tipo clásico, y no en todo el recorrido irá en todas las chicotas irá acompañado con música, sino en determinadas chicotas, pero siempre con un repertorio muy clásico. ¿En el de la Virgen veremos algo extraordinario en clave musical o será el habitual al que nos tiene acostumbrado la banda de Guadalajara? Bueno, como te digo, es una procesión, digamos, de agradecimiento, de gloria, y alguna marcha que no suele tocarse el martes santo se tocará este próximo domingo, dentro del corte clásico de la hermandad, pero habrá algunos guiños a esas marchas un poco más, digamos, más alegres, entre comillas. ¿La hermandad baraja un plan B por si llueve? Pues sí, nos queda otro remedio que tener, y con la experiencia que tenemos nosotros con la lluvia, pues tener un plan B. En ello estamos trabajando, todavía muy pronto para decidir sobre una situación como esa, pero sí tenemos que pensar en una alternativa porque puede ser que llueva. Entonces, ahí estamos barajando o empezando a barajar alternativas y situaciones, porque también estamos en una casa ajena, estamos en el templo de la hermandad del Valle, que celebra sus cultos, que tuvo la gentileza de pedir una dispensa para posponer los cultos que eran esta semana del señor de la coronación, y bueno, influye la ciudad, influye la hermandad del Valle, la universidad, influye muchas cosas para tomar esa decisión, y estamos en ello. Entiendo que sería difícil mantener a la hermandad en este templo, en caso de que el domingo no se pudiera celebrar ese traslado, al menos en paso. Bueno, no, no, eso sería lo menos dificultoso, creo, porque Cristo y la Virgen podrían estar en sus pasos, este templo es muy grande y podríamos adaptarlo. Se podrían mantener entonces más tiempo, ¿no? Bueno, esto es adelantar acontecimientos, porque ni siquiera he hablado con la hermandad del Valle, pero no creo que haya problema en eso, sería buscar la fecha de vuelta y con garantía siempre de que el tiempo nos acompañara. Pero con características similares al recorrido o al traslado de regreso que se pretende celebrar, ¿no? Yo te digo que te estoy adelantando cosas que ni siquiera nos hemos reunido en la Junta de Gobierno, pero la idea mía, al menos, es que el recorrido de vuelta fuera muy parecido al que está programado para el día 2 de 17, que ojalá se pueda regresar el día de 17. Hombre, Sevilla espera esta extraordinaria, porque verdaderamente se habla mucho del adjetivo extraordinario, esto lo va a ser, dos pasos, dos bandas, un emblema histórico como este, y sí me gustaría terminar mirando al Santísimo Cristo y a la Santísima Virgen y haciendo una pequeña síntesis del altar que ha pretendido montar la hermandad para esta ocasión, que es monumental, es totalmente apoteósico y te destroza, ¿no? Te llena de misericordia y, sobre todo, te llena el alma, ¿no? Es monumental ver a estas dos imágenes de Juan de Mesa y de Juan de Astorga en este templo 50 años después, ¿no? Pues sí, sí, el altar que los priostes y el equipo de priostía y el grupo joven están montando, la verdad que es grandioso, tener los roelas, eso detrás, que enmarcan perfectamente al Cristo, es una maravilla y, además, creo que el Cristo lo llena todo, incluso con ese altar tan maravilloso detrás, pues el Cristo tiene su protagonismo mantenido y la verdad que se ha trabajado mucho, se está trabajando mucho en este centenario y esperemos que sea del gusto de todos los cofrades de Sevilla. Jesús, pues muchísimas gracias, enhorabuena por los actos celebrados y los que quedan por celebrar y nos vemos el domingo en 101 a partir de las 4 y media. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes y a vuestra disposición siempre. Gracias.